¿Qué pasa Borbeck Maníaco? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más, con Kenshi. Vamos a ver si en el episodio de hoy solucionamos el pequeño problema que tenemos de que nos estamos muriendo de hambre. Un problema menor. Vamos a empezar a sacar cactus, me imagino que a joya le dará para hacer un poco de comida con un poco de suerte. Vamos a dejar a estos dos aquí al lado para que lo coman, llegado el momento. Y bueno, esto asumo, eso, que a joya le va a dar tiempo porque tenemos todas las nuevas granjas aquí que en el futuro nos solucionarán considerablemente el tema de la comida. Pero ahora mismo son un pequeño problema. Y bueno, esos dos los tenemos ahí, que son los más jodidos. De hecho, Stubbs también está hecho mierda. Stubbs deja de entrenar, vente aquí. Eh, Hot Trunks... ¿Hot Trunks no acababa de comer? ¿Qué es que le habíamos dado de comer ahora? Bueno, ahora. Justo antes de empezar esto, no era de los que había comido. Son los que están a mierda. Batai está bastante mal también. El, si está bastante mal. En fin. Me pregunto si podemos parar... Vamos a pausar la construcción y probablemente... Vaya, fuera de aquí, cabrones lloricas. Ahora voy. Segundo. Eh, Genin. Vente aquí. Y Chaz, estás en la mierda. Bueno, tú ya has comido al menos. Vente aquí. Teníamos otros que podían disparar. ¿Quiénes serán? Siempre se me olvida. Don Chao. Don Chao dispara bastante bien. Vamos a ponerle en esta de aquí. Y Joya. Vente... Vale, esta de aquí. Y Stubbs. Vente... Stubbs, que siga... Que siga ahí, esperando. ¿Qué tipo de bandidos son? Son gente de la polvareda. Si esto... Si no merece la pena ni... Ni las... Ni las balas merecen. Igual Chaz debería aprovechar y usar una de estas. Un poco mejores. Vente esta. A ver si abren la puerta, al menos. Buen ataque. Desastre. Vamos a abrir la puerta. Y... Vale. Pizamos estas cosas. No, no. Ahí no. Ahí. Estaba haciendo click sin querer en la granja. Joya. Vente... Vente por aquí. A ver si... ¿Cuánto le queda a esto? 40... O sea, 94%. La verdad es que no... No hay nada. Venga, comida. Bueno, esto también enseguida vamos a tener más. Parece que es lo que vamos a tener que usar. Vamos a tener que vivir de la trígebra para... Para impedir que la gente se muera. Lo que estaba pensando... Es que, bueno, pues eso. Aquí tenemos un... Estamos montando un montón de estas. Hasta una ya se está quejando. Voy a pausar la construcción de un par de ellas. Pausar. Uy, ¿esto qué son? Hay gente aprienta de esto también. Bueno, se van a quedar ahí pegándome a la muralla por algún motivo. Oye, que igual me la tiran y me tocan las pelotas. Que aquí tendría que volver a construir los... Otras cosas. ¿Tiene piernas? Sí. Solo que están bajo tierra. Vale, vosotros tres estáis sin cosas que hacer. Volveros aquí. Oye, ya está cocinando. Vale, estamos empezando ya con esto. El clan. Trisnail. Trisnail puede con esta gentuta, pero... Vale, Hatsune. A ver, esto es muy importante, Hatsune. Necesito que vengas aquí. Y vamos a ir... A velocidad lenta. ¡No, se la ha comido joya! Vale, quédate aquí. Y tronchado, vente tú también aquí. Necesito que no tengas tareas y que vengas aquí un momento. La venguna ya está. Oye, ¿qué coño estás haciendo? Vale, dáselas. No te las guardes para ti. Vale, toma Hatsune. Vale, con eso deberías poder aguantar un rato. Vamos a guardar. Sin creer, pero ha pasado. Vale, se están llevando algunos de los cactus. Vale. Joya. Vamos a dárselo... Joya, ¿qué has hecho? ¿Te lo has comido? Lo has dejado aquí. Lo has dejado aquí. Tronchado. Vale. Espera. Lo has comido una y hay otra. Vale. Pues vuelve a hacer tus cosas. Rojo. Bueno, con esto, con un poco de suerte, nos quitaremos al menos los que peor estaban. Pau. Necesito Pau que vengas aquí. No sé si queda. Vale, vosotros salid fuera un momento. Perfecto. Ah, están haciendo aquí más. Perfecto. Imagino que empezarán por esta. No sé cómo están repartiendo las... Las cosas. Vale, has comido ya. Pues... Nada, a seguir. Vamos a ver. Estos tienen... Vale, vamos a pausar estas. Pausado. Aquí tenemos tres. Esto es otra. Vamos a pausarla también. Y que empiece por la que está más cerca. Está de aquí. Esto aquí creo que hay dos. O sea, tiene 15 y está 35. Oye, no está, no está mal. Así la acaban. Uno más. Perfecto. Vale, tenemos otra. Entonces... Els y Batai... ...pueden darle a estas también. Ya solo queda esta. Están con el cañamo ahora. Vale, empezamos a tener luces también por los sitios. Estás muriendo otra vez de hambre. A esto... 69... 100... Ah, vale. Vamos a cosechar trijebra. Vale. Vas a necesitar, ya digo, otra persona. Por el momento... Creo que todavía no. Hasta que no tengamos un par de granjas más, pero... Vale, esto lo podemos cerrar. Y esto creo que también. Creo que esto... Bueno, no sé. Porque aquí no tenemos los focos puestos todavía, creo. Así que voy a dejarlo abierto, por si acaso. Vale, 100%, 100%... Y 75%. Igual en lo que hace en esta... Sale aquella. Entonces... Vale, la cosa aquí es tener trijebra. Igual la Batai tenemos que decirle que... Batai, ¿dónde estás? Truth. Vale. Digo que igual Batai tiene que... Básicamente... Vamos a necesitar a alguien más que le da estas cosas. Exactamente, si miramos agricultura... Los anjeros no capacitados la cagarán con algunos de los cultivos. Vale, eso pensaba. Tengo a alguien que tenga agricultura, aparte de los que son agricultores. Vale, Hatsune tiene algo. Vale, pues Hatsune... Vale, pues Hatsune... Encárgate también de esto. De hecho, encárgate de todas. No te se encarga del cuero y eso, pero... Esta mesa de trabajo que está usando, ¿cuál es? Esta es Hatsune. Está aquí dándole a las cosas. No hay nadie que tenga más, ¿no? Más agricultura. Tú tienes 80, pero tú eres Batai. 0, 1, 50. Ah, Truth. Truth tiene un montón. Claro, pero Truth... Ya. Truth se encarga de mover todo por el universo. Pero tiene un montón, ¿no? Sí, es bastante sorprendente. Ninguno de estos tiene, ¿vale? Lo que voy a tener que hacer, y esto me fastidia un poco, es pillar a Batai. Que no lo encuentro, aquí está. Y decirle que... Que el silo de grano es más importante ahora mismo. Necesita hacer esto, porque necesitamos la harina. Para que joya haga pan y la gente coma. A ver, tenemos a alguien que esté muy mal. 108, 83. Vale, rojo, vente aquí. Rojo. 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 Me cago en tu vida. Rojo. ¿Te lo has comido ya? ¿Aquí? ¿Dónde está el pan? Había pan hace un momento. ¿Se lo ha comido alguien? Vale, deja de hacer lo que estás haciendo y quédate aquí. He comido pan. Te ha sido rojo, ¿no? Sí. Vale, pues rojo puedes volver a lo tuyo. Pago. 108, 107, 104. 104. 93. 97. Vale. Hotlongs vente aquí. Y él, lo malo es que tiene que estar... Es el que saca las cosas. Por suerte va a salir la siguiente trigebra también para... Para cuando acaben con esto. Va a ser el que reorganizar cosas, me parece. La gente, digo, para... Igual incluso tengo que traer un par de personas, pillar un par de manos extra para... Dedicarlos íntegramente a las granjas. Va, ya ha empezado aquí. Todavía está este. Y nos estamos quedando también sin carne para los bichos. Hace mucho que no nos atacan... Los River Raptors. Y claro. Mola que tengamos las sombras de lo que no hay todavía. Estoy por quitar las sombras. No sé. La verdad es que son un poco feas. Es decir... Uy. Uy. Aquí. Vale. Que había pulsado el botón central y a veces se raya. Creo que las voy a quitar simplemente porque... No... No sé. No... O sea, me he acostumbrado ya a jugar sin ellas. Y aunque esto es... Pues no tener sombras también lo estropea un poco. Las sombras... Están hechas un poco de aquella manera. Vale, tú ya has comido. Así que he metado tú y yo. Tú no has comido. Tú no has comido. Pia. Tienes que venirte aquí. Vamos. Ya. Hay que estar aquí. Rojo. Vuelve a comer. Chaz. Chaz. Tienes que venir. Haces falta. Y tronchado también. Madre de Dios. Y esto que no lo va a pillar nadie. Que me ha hecho gracia. Estaban ahí con eso y de repente se han cambiado. Lo de al lado. Cris Ojo ya nunca tiene hambre. ¿Por qué será? Tú ya has comido. Chaz. Que me he dado cuenta. Tiras. Vale. Esto... Es que veo que... Que no vamos a morir aquí de hambre. Si lo dejo así. Vamos a ver. Vamos a echarle esto a Betty. Y V y Betty. Os vais a ir a Tiburrón a comprar comida. Pesca y drogas, básicamente. A ver si conseguimos... Ah, espera. Esta. Estos catos ya están. Truth. Truth. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? Ah, Dios mío. Se ha ido súper lejos a por calabres, parece. Activamente. Vale, tronchao. Quédate aquí. No. Arriba no. Aquí. Ah, todo el mundo está viniendo. Bueno, en principio los que no tengan tareas... Se quedarán aquí. Cuando... Cuando vaya saliendo el pan. Lo que sí. Else... Se muere de hambre. Else tiene... Tiene que parar. Vente aquí. La talla está hambrienta también. Vale. No sé cómo vais. Vais. Vale. La idea es que... Que consigan comida, básicamente. O sea que... Tengo dinero para comprar bastante comida. Creo yo. No creo que nadie se muera de hambre. ¿Él se está inconsciente? ¿Está inconsciente de hambre? Alguien le tiene que dar de comer. Vamos a ver. Creo que le podemos poner en cama. Sí, cuando están así, creo que... Es que se están... Pues eso, muriendo de hambre. Entonces le puedes poner aquí. Vamos a elegir, por ejemplo, a Truth. Y podemos decirle... Algo. Creo que... Creo que básicamente podemos ponerles comida en el... En el inventario y ya está. Ah, Hats. Lo primero que pasa es que también le ha dado... Le ha dado el parrús. Aquí con... Con esto. Ay, a ver. ¿Dónde coño está, güey? Estamos ya en la entrada. Pero no sé dónde estamos. ¿V? Creo que estamos bajo el suelo o algo así. Ahí está. Vale, la ciénaga. Vale, veniros aquí. El bar. ¡No! Siempre que hay un salto así... Cabe una leche. Creo que no he guardado la partida. En fin. Dame un segundín. Ay, ay, ay. Bajado la calidad de texturas también. Aunque estoy seguro de que no es eso. Pero... Sí. No sé. En general cambiar... O sea, cargar en... En dos sitios así... Andar moviendo. Parece que... Que no le gusta al juego. Vamos a ver si... Ya había sacado a... A Uve y a Betty. Antes de... Antes de captar el juego. Sé que... Creo que he guardado... He hecho un quicksave en algún momento hace poco. Precisamente porque estaba pensando que algo así iba a pasar. Pero no lo sé. No sé si... Si he pulso al botón... Cuando lo he pensado. O si no lo he pulsado. Vamos a ver. ¿Dónde está... Uve. Vale. Están... Están yendo. Todavía. Están aquí arriba. Vale. Entonces, Els aquí todavía está vivo. ¿Qué? ¿Qué coño estás haciendo? ¿Por qué estás volviendo para atrás, mongolo? Tírate. Vale. Aquí se ha liado parda. Con algo. Pero poca cosa. Vale. Entonces vuelve en algo soy yo. A saber si el juego me deja. Igual en putrefacto. Que creo que se llama rot en inglés. Igual en putrefacto podría conseguir más cosas que en tiburrón. Pero bueno. Tenemos que vivir con lo que tenemos. No estoy llevando a ver y también. O sea, está yendo. Pero no le he dicho... No le he dado órdenes. Igual en Pueblo Lodo... Igual en Pueblo Lodo... Igual en Pueblo Lodo... Tienen comida. Vamos a hacer una curva por ahí. Ey, mira, rapaces. Pueblo Lodo. V, por Dios. ¿Quieres mover tus putas piernas mecánicas? Vamos. Pueblo Lodo. Es que nos pilla casi de camino. Casi. Así. Mientras no nos caigan... Arañas sangrientas de esas. Esto es una granja. Si no me equivoco. Así que... Vamos a hablar con este tío. ¿Estás buscando pescado? Claro, echaré un vistazo. Vale. Es baratillo. Dentro de lo que cabe. Vamos a ver si... Tiene 3.000. Podemos venderle alguna cosa a estas. De estas. Podemos venderle un par. Y... Vamos a comprar pescado seco. Que es más barato. Y mejor. No puedes pagarlo. Vale. Tiene 3.000 otra vez. Vamos a vender otro de... Vamos a vender esto. Otro de estos. Y esto. Y nos quedan 700. Ya está. Eso es todo. Eso es lo que nos da. Para hacer. Así que... Drogas y peces. Sí. Lo estaba diciendo. No. No lo he soñado. Vale. V. Vente. Aquí. También podremos ir a robar comida y esas cosas. Pero... Parece poco eficiente. Y Betty. Y... Vente aquí también. A ver si Betty no se come el pescado de la mochila. Creo que se ha comido uno. Bueno. Él todavía tiene... Todavía está consciente. En esta... En esta partida. En esta realidad alternativa. Así que bien. Y esto... Vale. Alguien se está encargando de los cactus también. Y de estos. Vale. Esto es más cañamo que nos da un poco igual. Ahora mismo. Llega Betty. Como un avión. Vamos aquí. Vamos a traerlo aquí. Y... Joya. Necesito... Que abras... Esto. El almacén de comida. Y que Betty... Suelte aquí... Todos sus pescados. Y... Joya. Necesito... Joya. Necesito... Joya. Me cago en tu vida. Necesito... Que abras esto. Y vayas a hablar con Pao. Que se está muriendo de hambre ya. Y le des... Al menos uno. Joya. Así está aquí. Y... Joya. Necesito que hables con... Hotlongs. Que hables. Voy a decir... Joya. Comercia con Hotlongs. Dale. Este. Pao ya está comiendo. Pía. Joya. Necesito que... Vayas con pía. Y le des ese pan que tienes. Encima que lo he visto. Lo he visto. Vale. A ver si... Estoy inconsciente aquí. Vamos a recogerle. Y vamos a echarlo en la cama. Estoy consciente de falta de comida. ¿Cómo van los cactus? Vamos a echar... Vale. Enseguida vamos a tener este cactus. Este de cactus. Este está un poco lejos. Pero creo que podemos permitirnos el... Ir abriendo otra de estas. La más cercana. Que es esto de aquí. Que hay una. Que suena. En el momento de él se me ha llegado a comer. Parece que no. Ay, esto es mejor Al fin vamos a ver a nuestros enemigos llegar Vale, creo que puedo cerrar esta puerta ya Ya tenemos los focos fuera Aquí vamos a tener otro foco Que apunte para el otro lado Esto que son Son batidos de la polvareda, ¿no? Sí ¿Cuánto tienes ya en torretas? 26 ¿Cuánto puedes subir con esto? 30 Vale, pues vas a dejar de entrenar Lo mismo, Stups, ¿dónde estás? Stups, Stups, Stups Stups Aquí, Momuso ¿Cuánto lleva? El 26 también Pues ya se acabó el entrenar Lo que vas a hacer va a ser Brazo Cuando no tengas nada que hacer ¿Y Chad? Ah, es que a Chad le he dicho que deje de... No, no le he dicho nada Pero Chad se va a morir de hambre A este paso también Vale, deja de trabajar Porque además está haciendo trabajo Del que cansa un montón Y eso, hay una lista de trabajos Que si... El rojo está encima de él A estos que no tengan tareas Que esperen aquí Porque la movida Es que hay una serie de trabajos Eso, que si no... Si no los haces en el momento O sea, ¿qué quiere decir eso? Ya no sé qué estoy diciendo Que te dan más hambre Es lo que quiere decir Vale, a Hot Longs Le da la Alpa Rus Ah, espera Si teníamos aquí otra granja de cactus Me cago en la leche Vamos a parar una de estas Las dos Se está yendo ya Por suerte Empezamos a tener Pues eso En plan Generación constante de comida Pero... Parece que vamos a tener que vivir del pan Antes que de los cactus Porque ahora vamos a tener este No, tenía aquí otra Para usar la construcción No quiero que estén Con todas a la vez Vale, ya está Vale, entonces Joder Hatsune Tenías agricultura Ahora mismo no puedes Pero... Estás inconsciente ya Dios mío Se me ha ido de las manos Vale, Genin Recoge Hatsune Vamos a dejarlo aquí Según vaya la gente Cayendo Lo vamos a dejar arriba Genin Recoge a Chad Oye, ¿cómo acaba de pasar esto? No acabo de poner a Hatsune A que se ha despertado De su inconsciencia Quédate en la cama Vale, ¿hay alguien más? Hatsune... No, son estos dos por ahora ¡Name jodas! Mejor que tengan un buen botín A ver, Genin Vente aquí Y diles que se vayan Y... Joya Vente a este otro Son muchos ¿Estos qué son? Son dragones negros Hostia, cuidado Ojo Vale Tronchado ¿Estás vivo? ¿Viva? Más o menos Teníamos a Stups Stups ¿Qué tal? ¿Está vivo también? Stups 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 Más o menos Madre mía La que se está liando aquí Esto puede ser muy malo No estamos en condiciones Veo verde Veo rojo A Stups no le va bien Toj Matai por detrás Eso es No Matai Tú puedes Venga V Pero ayuda a Matai No, no Parece que le va bien Es un decir Veamos Venga Buena esa Joya Joya Aniquilando Vale Joya Ya se acabó Por favor Deja de matar a los nuestros Vale Hemos ganado Pero a qué precio Está la gente en la mierda Ya es momento De que esto se coseche Ya está Listo para cosechar Por favor A ver Él no va a poder Pero teníamos A Hotlongs No, Hotlongs no Tiene a Hatsune Hatsune tampoco puede Cago en la leche Necesitamos a alguien más Rips Rips Es tu momento de brillar Necesito que hagas Cosas de granja Ahí Hay un montón de gente Aquí que está En la mierda Vale Recoge a Truth Por ejemplo Y vamos a dejarlo aquí Poner a Camahoyat Te necesito Haciendo pan No sé Cómo lo verás Vale Pía Recoge a Chaz Déjalo aquí Todo el mundo con Amber Tío Qué miseria Igual Tenemos que poner A los robots A hacer cosas Tú no estás haciendo Absolutamente nada V Encárgate de esto Y vamos a hacer Que Batai Que es la única Que puede Ahora mismo Vamos a dejarle esto Al final del todo Porque esto Esto no requiere Esto es solo trabajo No requiere Agricultura Ni nada Vamos a guardar Y voy a Cruzar los dedos De que nadie Se me muera De hambre Madre de Dios Desastre Y estos Están quedando Sin comida También Joya Vale Puedo hacer pan Estamos cerca De poder Volver a Sobrevivir Esto tenía que ver Cuando quité El mod De survival O de mundo Interactivo O lo que fuera Esto Que nos daba Un montón De carne Gratis Básicamente Tendría que haber Tenido esto En cuenta Porque esto Iba a pasar Vale A ver Tú Puedes Llevarte A Hatsune Y vamos A dejarlo Aquí Así Con un poco De suerte Quiero Quiero ver El interior Si posible Gracias Bueno Se ha ido Al suelo Otra vez Igual que Els Están los dos Que se les va La cabeza De hambre Vale O sea Aquí tenemos Esto Por ejemplo Tú No Els ¿Dónde está Els? Els Creo que Estás peor Que nadie Ven aquí Si puedes Inconsciente Inconsciente Vale Ya está Estás hambriento Pero puedes llegar hasta aquí Pues Puedes llegar hasta aquí Els Para ti Ya está Aquí llevas encima Agua Vale Esto ya has comido Hotlongs Hatsune Vale Hatsune Vamos a decirle Que deje de trabajar Y que venga aquí En serio No hay O sea Joya Por Dios ¿Por qué no haces Tu puta mierda? O sea Tienes que hacer el pan No sé por qué se pone a descansar Si no hay pan No hay pan Y hay harina La gente se nos muere Y joya Joya de puta madre Además Vale Joya no tiene problemas Vale Rain Trae 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 A A truth Aunque están ahora No hay puta idea Ay 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 Vale Venimos aquí Soltar Truth Stop Quieto Quédate aquí Tronchado Tú parece que ya has comido Así que por el momento Pírate Vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué acaba de pasar? Joya ¿Qué has hecho? ¿Qué has dado de comer a alguien? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es que no lo entiendo Estaba ahí haciendo sus cosas Y yo creo que se la ha comido Ha dicho Bueno Ya está El pan Ya está Y se ha tirado Y se ha tirado Pau Se muere Dios mío Vale Joya ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está el pan? ¿Dónde está el pan? ¿Dónde cojones está el pan? Vale Se la ha comido Hatsune Hatsune Puedes ir a trabajar Ya tienes pan Tú Espera más lejos Pau Vente aquí Vale Vale Y de estos Hotlongs Deja lo que estés haciendo Y vente aquí también Vamos a pillar a los que están Peor Bataif Vale Truth Está aquí Else Y Faka Rojo Tú ya estás bien Tú puedes irte Lo tuyo Y Pia Tú estás bien también Puedes pirarte Me cago en Me cago en mi vida Como mire aquí Y allá ¿Dónde está? ¿Dónde va la harina? ¿Qué pasa con la harina? ¿Hay más harina? Ya está Nos hemos quedado sin No puede ser Bueno Pero si está esto Pero por qué no No cosechan Ah, porque se están muriendo De hambre Pero no acabáis de comer Bueno, Hatsune se está recuperando Vale, Rips A ver si con esto Joya se pone a hacer comida También al menos Joya, me cago en tu vida O sea, en serio Lo de Joya No sé No sé ¿Qué coño está haciendo Joya? Tienes que trabajar en esta mierda Por favor Es que baja Coge aquí las cosas estas Los cactus Que le deja Que le deja Rips Y luego se pira Se siente aquí A A jugar al Moose Vale, Hatsune No está ya en condiciones De trabajar Vente aquí también Y Els Me parece que es lo mismo Está La madre que me parió Podéis iros a la mierda Un rato Vamos a ver Que no es divina Si es de puta madre Si, si Bla, bla, bla Bla, bla, bla Ahora que me las paguéis Podéis iros con nosotros Si, si Señora la Biblia Oh, no Toma su mano Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla Subir aquí Cierto que subas hasta aquí Peace Ni habrás comido una pierna Solo le da la de comer Al menos Vale Peace No está haciendo nada Ya que Peace No tiene nada que hacer Realmente Vamos a Echarla a dormir Ahí tenemos otra granja De cactus Tenemos disponible otra granja De cactus Rips ¿Es esta? ¿Cuál es? ¿Dónde le he puesto? ¿Dónde coño ha salido? No sé cuál es Pero A ver si ahora sale la luz Y veo cuál carajo era ¿Es esto de aquí? Es esta, vale Rips, encárgate también de esa No, ya tienes Die de agricultura Poco a poco Madre de Dios Qué desastre Qué desastre más grande O sea, tenemos a todo el mundo por los suelos Estoy por ir a robar Básicamente Creo que es lo que hay Igual robamos en Que cosas nos tocan Facción No puede ser Llegan los Tres horas Bueno, les vamos a decir Oye, igual Yo qué sé Ahora están enfadados Pues ya está Esto es Es un final Me parece Creo que se nos ha Es carne Ahí está Rips Cómetelo Bueno, no te lo comas Pero Obviamente Se la ha comido Se la ha comido Krull Cuánto Cuánto tiene Rips Cuánta carne Es que estos casi no tienen carne además Dos Dos filetillos Vale, ven aquí Rips Necesito Inmediatamente Que dejes aquí Esto Vale ¿Quién es el que menos tiene? 52, 60, 39 42, 28 Chaz Chaz Vente aquí por tu No sé dónde estás Pero ven Chaz Chaz Se supone que está viniendo Pero aquí está Aquí está Vale Tú estás en la mierda Ya está Con eso tienes para un rato Vamos a guardar Siguiente ¿Quién era? Había He visto un Ahí hay un 42 Pero he visto un 30 y algo antes Truth Que además está aquí Voy a cerrar esto Porque igual podemos Igual podemos hacer algo Contra los SEC Igual Pero lo dudo mucho Lo dudo mucho Esto tiene Tiene Súper mala pinta Pago está inconsciente además Vamos a dejar esto abierto por ahora entonces No, Truth Solo tienes que aguantar Unos segundos Vale, vente aquí Truth Venga Tenemos todo el día Comete esta carne seca Vale A trabajar Todo el mundo en la mierda Podría pasar comida Caminando por aquí Un ejército de garrus De esos Vale Pau Pau Podemos Meterla para adentro otra vez Ay Vale Pau no está haciendo nada Pues no puede Vale Pau ha comido También has de masticar Con un poco de suerte Con un poco de suerte Vamos haciendo cosillas Pan Ahí está Vienen los SEC Bueno, todavía Están viniendo Así nos da tiempo A recuperar un poco Este casi está También Vale Tenemos otra granja Aquí de cactus Perfecto Se aguanta Reeves Yo creo que todo bien Elce está muy mal Elce es el siguiente Vale Te quitamos las tareas Tú ya has comido Aléjate de aquí Elce ¿Dónde está Elce? Elce vende aquí Y a Batae Me parece que le va a tocar lo mismo Sí Dependemos de Reeves De Reeves Es que es malísimo Como Como granjero Por motivos Por motivos ¿Dónde está Reeves? Lo he perdido Reeves Reeves Vale No sé si tiene todas Pero voy a Voy a marcarle todas Porque no sé cuáles No, el cañamo no Mira, fíjate El cañamo no me interesa Que te pongas con él Tú lo demás ¿Dónde está? Está aquí Está con el agua A ver, va a estar ahí Vente aquí Está vacío Dice Reeves Vamos a hacerlo Al revés Vamos a dejarle eso Abajo el todo Un respeto de enemigos Madre que te parió Tengo todo el mundo muerto Esto es una mierda Aunque verás como Veamos como te manejas Con nuestras Me van a echar Me van a echar Y me voy a morir de hambre Es lo que va a pasar Me cago en Dios Y la Virgen Bueno Pues ya está Game over No tenemos No tenemos gente Se nos ha muerto Se nos ha muerto Todo el mundo Este creo que es el final De la serie Van a entrar No podemos defendernos De esto Tenemos todo el mundo Inconsciente No tenemos Vamos a ver cuánto hemos perdido. Ya está, todo el mundo, eso queda rojo. Chaz, o sea, en serio. Ah, y se piran. Pues nada, pues... Es igual, esto es un game over. Básicamente, esto implica... Ya está, podrían haberme hecho game over. No podemos seguir de esta. En fin, pues no sé. No sé, nada, esto es un desastre. Bueno, pues nada, esto... Me parece que esto va a ser. Aquí me parece que se acaba la serie. Podría... Lo he jugado muy mal. Lo he jugado muy mal. Y es porque, sobre todo esta parte del final, él tenía... Estaba pensando en... Estaba pensando en el mod de supervivencias que teníamos puesto. Y contaba con eso. Yo creía que el problema de la comida ya era un problema del pasado. De vez en cuando miraba, digo, ah, todavía tenemos cactus. Bueno, pues no se ha ido a la mierda todo. Supongo que podría volver episodios atrás. Intentar arreglar esto antes. O un episodio incluso. Podría volver a grabar esto. O, bueno, podremos asumir que este es el final de Torre Inútil. Esta gente... Mucha de esta se va a morir. No tenemos gente para... O sea, están todos inconscientes. Básicamente. Hay gente que está hecha... Está hecha mierdísima. Se va a morir gente de hambre. Y se van a morir suficientes para que... De igual. La partida, ya. O sea, hoy mismo me da a empezar otra partida o lo que sea. Por el momento, creo que lo que vamos a hacer va a ser dejar aquí Kenshi. A menos que... No sé. Que queráis que... Que... Yo qué sé. Que intente rehacer esto. Este último trozo. Intente salvar el... El pueblo. Porque, vamos a ver. ¿Cuándo es? Podría venir aquí al 37. Al final del 37. Y... No sé. No sé qué podríamos hacer. No sé. No sé si... Supongo que podría aprovechar ir a saquear alguna ciudad o alguna cosa así. O... Bueno. Podemos simplemente asumir que esta fue la caída de Torre Inútil. Y ya está. Y bueno, con esto hemos visto un poco la serie de Kenshi. Hemos visto un poco el juego. El juego no tiene final. Vale. Ahí... Me fastidian haber hecho más cosas. Pero... Al final son... Es que le he cagado de muchas formas. A lo largo de la serie. El sitio tampoco es... No es bueno. Debería haberlo puesto aquí. Esto habría sido el sitio magnífico. Podríamos haber hecho... Una ciudad... Más en orden. Más que esto. Que todo el rato está ahí... Que se cae para abajo. Y en general. Podría... Podría haberlo gestionado... Mucho mejor. Pero bueno. Hemos aprendido cosas. Por el momento... Vamos a dejarlo aquí. Y ya veré si la semana que viene seguimos trayendo Kenshi o traigo otra cosa. Ya... Ya me diréis vosotros qué es lo que os ha parecido. O si queréis más. O si... Preferéis que suba ya otras cosas. O... O qué. Y nada. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que lo hayáis pasado bien. Y nada. Nos vemos en el siguiente episodio. De lo que sea. En función de vuestros comentarios. Y hasta entonces. Como siempre. Adiós.